La vida mía Con su maquilla de plata La vida mía Y una madre jita de oro La vida mía Del mismo sol se desaná La vida mía Yo soy paloma del cerco La vida mía Que va bajando al agua La vida mía Con las árbitas de estudia La vida mía Por no tomar agua clara La vida mía Palomita, palomita La vida mía Paloma del palomar La vida mía Toda salen, toda selma La vida mía Toda salen a volar La vida mía Las estrellitas del cielo La vida fría Forman corona La imperial La vida mía Y yo solita en el monte La vida mía Vida la quiero cantar La vida mía Baguala, el canto de un pueblo Que se resiste y se defiende De las injustas realidades Gracias Leda Valladares por tu legado Nos enseñaste a defenderla Y a resignificarla a cada paso de nuestras vidas Les guste o no les guste a algunas personas Somos autoridades Hemos visto imágenes donde han manchado paredes de iglesias Donde han alterado esto Yo que se ha tomado un camino errado Y como internete se lo tengo que decir Es una cuestión de forma Me está en ese bombo compadre Como usted le pega a la vieja en la cara En ese bombo compadre ¡Ey! 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 Dicen que saben, dicen que vieron Cuentan que dicen que ayer estuvieron Ay, no conocen mis otros vicios Quedaron cortos ante el suplicio Conversaciones sobre un ausente Involuciones de los dementes En la cajita malevolente Va circulando el veneno inerte Pero yo no olvido la luz Ni lo libre de mi mente Cuando la palabra es pájaro Cuando en silencio vuelo Yo no olvido la luz Si me quedo en el silencio vuelo No olvido la luz Dicen que es cierto Que son verdades Y si se tiñen de hostilidades Esas palabras que eran secretos Son comidilla para lo muerto Y si es más falso que verdadero Ya nada importa en este entrevejo Se hacen esclavos de las palabras Gracias, gracias y felices De poco vuelo Pero yo no olvido la luz Pero yo no olvido la luz Ni lo libre de mi mente Cuando la palabra es pájaro Cuando en silencio vuelo Cuando en silencio vuelo Yo no olvido la luz sin la vida En silencio vuelo Gracias, muchas gracias Muchas gracias El llanto y yo solfeando La lucha y yo riñendo Vos analizando Y yo meditando Vos pernotando Y yo madrugando Y yo no olvido la luz Y yo no olvido la luz Y yo no olvido la luz En su alma Y entre las locuras de esta vida Ando siempre tan perdida Y siempre me quiero encontrar Vos, el fuego y yo la brisa Vos, tan dul y yo tan llana Vos, oscuridad Yo, el alba, vos Locura y yo tan calma Vos analizando Y yo meditando Vos pernotando Y yo madrugando Y si la distancia me despida En el trasfondo del olvido Siempre queda una canción Y aunque el rumbo marque el beso Matino este jardín de margaritas Comprendió mi besas Vos, vos Vos, la infancia y yo creciendo Vos, la vida y yo viviendo Vos, el canto y yo solfeando Vos, la vida y yo creciendo Vos, la vida y yo creciendo En Parma Estuvimos cantando canciones nuestras Salvo la primera de Leda Valladares Y ahora voy a A diez años de su Fallecimiento Con su legado Ahora vamos a hacer Una zamba que se llama Guitarrera También la compuse yo Tantas zambas y canciones hechas Para los guitarreros y cantores Y bueno, quien ha estado en una Guitarreada de mujeres Cantando mujeres en rondas Sabe que Y se da cuenta que surge la magia Así que para ustedes Y espero que les guste Guitarrera Cancionero amanecido Entre brujas musiqueras Son los cantos que perfuman Son las voces que florean Solo canto que perfuman Son las voces que florean De la música en la piel De coquillas en los dedos La magia invita a danzar Hechizando los pañuelos La magia invita a danzar Hechizando los pañuelos Con la garganta ronca Y en el aire Guitarrera Con la gracia encendida Amanece Mi desespero La lucha está en sus manos Mi desvelo Lo agradece La lucha está en sus manos Y en el aire El eco del aire, los mareos resplandece, y en el rey, el eco del aire, los mareos resplandece. Luego de bien el silencio, bálsamo y vida al envuelo, un remanso de quietud, y un misterio tierra adentro. Con la garganta roja, y en el aire, guitarra, con la gracia encendida, amanece mi desvuelo, la lucha está en sus manos, mi desvuelo lo agradece. Muchas gracias. Vengo a decir que en todos los rincones más difíciles del planeta, las mujeres están cantando. Se supone que dos esperan para sobrevivir y morir un poco menos, por más mujeres en los escenarios. Tan dulce la vida mía, vivo solita en el monte, la vida mía. Gracias, Catamarca. Gracias, Pirca del Moncho. Muchas gracias por la escucha, muchas gracias por permitirnos traer estas canciones nuevas. Canciones, un nuevo repertorio, sonidos nuevos. Ahora nos despedimos con un clásico de Violeta Parra. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Plantaré el rosal de las cefinas tan gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza Violeta Azul, la velina roja pa' mi pasión, Y para saber si me corresponde de eso con un blanco manzanillón. Si me quieren mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, cuando ya estén florecidos, irán lejos tus recuerdos. De la flor de la la pola, seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada, para dormirme tranquila. Para mi tristeza Violeta Azul, la velina roja pa' mi pasión, Y para saber si me corresponde de eso con un blanco manzanillón. Si me quieren mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón. Pudú yo de toronjir cuando me aumente las penas, Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y para mi santos, yo me encuentro antes que tú te arrepientas. Heredarás estas flores, ven a curarte con el abuelo. Para mi tristeza Violeta Azul, la velina roja pa' mi pasión, Y para saber si me corresponde de eso con un blanco manzanillón. Si me quieren mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón. Gracias, Katamarta. Gracias.